¡Portem, bitch down! Yuri fue un puñal por la banda izquierda, de ahí vino el centro del primer gol, un centro de Yuri que remató muy bien Íñigo Martínez, paraba muy bien Cuellar pero el rechace le caía a Xavi Prieto que no desaprovechaba la oportunidad haciendo pasar el balón por encima del portero con un toque magistral y conseguía ese gol en el minuto 18. Eran numerosas las ocasiones realistas que dominaba el partido pero en esta ocasión fue el Sporting quien marcó esta exquisita dejada de Moy para Duyechov que golpeó desde fuera del área, nada pudo hacer el portero Rulli y conseguía así el empate en el Sporting. La Real siguió insistiendo y recibió su premio en el minuto 50, nuevamente Yuri por la banda izquierda asistía, esta vez con un centro raso para que Zurutuza en el primer palo cruzara el balón para mandarlo a la red. Y el tercero que venía precedido de una falta, Íñigo Martínez fue el encargado de lanzarla 30 metros de distancia, una zurda de oro y metía no solo el tercero de la Real sino además el gol de la jornada que recreamos por supuestísimo en FIFA 17. Ya sabéis chicos, no os olvidéis de dejar vuestro like, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito, chao chao. Sporting de Gijón Martínez-Munuera, la concentración de Íñigo, va a pegar de manera directa al balón, eso parece, vaya, ahí va Íñigo, el golpeo, bueno, 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 golazo, 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 extraordinario, mamma mía, qué chicharro de Íñigo Martínez, le pegó desde muy lejos, el latigazo sensacional con la zurda, al poste y para adentro, va a ser el gol de la jornada en la Liga Santander, extraordinaria Diana de ese formidable jugador que es Íñigo Martínez, absolutamente inalcanzable para Picho Cuellar, le pegó de maravilla a Íñigo, Sporting 1, Real Sociedad 3, golazo de Íñigo Martínez. ¡Gracias!